¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy, raza. Hoy es 25 de septiembre y pues vamos a empezar con tu dosis de la información. Lo primero es lo primero, faltan tres días para algo. En tres días en este canal cae una bomba, en tres días sucede algo maravilloso, velo marcando en tu calendario. Este jueves sucede algo durísimo, eh, listo, se está acabando esta cuenta regresiva, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Este jueves sucede y estoy muy emocionado por eso, entonces, na, prepárense. Si no estás suscrito, asegúrate de estar suscrito en este momento, pícale, suscribirse en este momento, te sale completamente gratis. Y ya, ya que tengo tu atención en este momento, eso era uno. ¡Dos! Podríamos empezar con esta noticia, que no sé si es noticia, pero sucedió. Este fin de semana, TikTok dijo, Jacobo, ya no jugamos contigo. ¡Ajá! TikTok me tumbó mi cuenta completamente porque ya tenía varias infracciones. En mi cuenta de TikTok hablamos de noticias, siempre salen notas y a veces tocamos temas que son muy sensibles para TikTok. Aparentemente, en donde TikTok dibuja su línea es el Reino de Arabia Saudita. ¡Ja, ja, ja! Hablé del Reino de Arabia Saudita, hablé de las atrocidades y crímenes contra la humanidad, hablé de la tensión de Arabia Saudita con Irán y me tumbaron el video. O sea, si hubiera estado bailando en calzones, no me lo tumban. Pero si hablamos de Arabia Saudita, sí. Entonces, hey, oh, se dio. Me acabo de hacer una nueva cuenta en TikTok. No importa, no es problema, no es relevante. Pero si me quieres seguir en TikTok, lo apreciaría mucho. Búscame, Jacobo, guión bajo Wong, en TikTok. Y listo, vas a ver un montón de clips, un montón de cosas. Y voy a estar buscando hacer contenido original de vez en cuando. Y cosas que no has visto en ningún otro lado. Nada más. Si me quieres seguir en esa red social, estaría bastante cool. Si no, no pasa absolutamente nada. Nada más, asegúrate de estar suscrito y no perderte estos videos. ¡Ya! Y damos y cero, vamos a empezar con noticias que vienen desde la Ciudad de México. Todavía no estamos en tiempos electorales, pero los políticos no se pueden quedar callados. Hay políticos que están empezando a levantar la mano, no nada más para la presidencia, sino que para la jefatura de gobierno. ¡Ajá! En este país, para los que no saben, por alguna razón, la capital del país no es un estado. Es un distrito federal. Entonces, al distrito federal o a la Ciudad de México, que le cambiaron el nombre para que se tradujera como Mexico City, a la capital del país aparentemente funciona diferente. Entonces, en lugar de tener gobernador, tenemos jefe de gobierno o jefa de gobierno. Bueno, es técnicamente un gobernador, pero también es una persona que tiene una relación muy cercana al presidente. Acaba de levantar la mano, así como levantó la mano Omar García Harfuch, que fue jefe de seguridad durante Claudia Sheinbaum, así como levantó la mano él, también está levantando la mano Hugo López-Gatell. ¿Se acuerdan de este vato? Sí, es el vato del 2020. El vato que nos dijo a todos, quédate en casa, quédate en casa. Y el que salió con el personaje de Susana Distancia y también el güey que empezó a decir cosas a modo y a hablar como en contra de la ciencia, lo cual estuvo pues bastante raro, bastante jodido. Sí, Hugo López-Gatell está levantando la mano y él está diciendo que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Su popularidad no es tan fuerte como la de Omar García Harfuch, entonces no lo veo ganando realmente ese puesto por parte de Morena para buscar la jefatura de gobierno. Lo que muchos analistas están diciendo es que posiblemente quiere empezar a hacer ruido para que le ofrezcan de que, güey, bájate de la contienda y te ofrecemos aquí un puesto de diputado, de senador, de lo que sea. Y básicamente con eso el güey obtendría inmunidad. ¿Por qué? Porque el vato claramente cometió delitos, claramente hizo cosas que deben de ser castigadas. ¿Se acuerdan de Hugo López-Gatell? ¿Se acuerdan del subsecretario de Salud? El que alguna vez dijo, los cubrebocas no son necesarios. El que le dio, le dio COVID. Y él anunció que le dio COVID. Y un día después salió una foto de él en un parque en la Ciudad de México. Nada más. Y luego salieron fotos de él comiendo y yéndose de vacaciones. Y es de que, wow, 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 wow. ¿Qué, güey? Sí, Hugo López-Gatell llegó a decir que el cubrebocas no servía. Y era de, oye, tenemos a la Organización Mundial de la Salud diciéndonos una cosa. De repente el mismo CDC en Estados Unidos estaba diciendo, todos, todos decían, oye, cubrebocas, cubrebocas, póntelo porque eso evita que lo que tienes en tu sistema respiratorio salga y le pega a los demás. No, no evita contagios, pero evita que tú contagies a los demás. Entonces, si respetas a la gente, te pones cubrebocas. Bueno, por alguna razón, el presidente de la República nunca se quiso poner cubrebocas. Nada más se lo ponía cuando se subía a aviones comerciales. Ahorita ya no lo hace. Ahorita viaja en avión privado y por eso nunca lo vas a ver en un aeropuerto. Las cosas como son. Hugo López-Gatell como que para quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, en lugar de estar del lado de la ciencia, se puso del lado del presidente y él llegó a decir cosas como el presidente no se puede enfermar porque su fuerza es moral, no de contagio. Se enfermó tres veces, aparentemente. Pero yo creo que la popularidad de Hugo López-Gatell no está ahí para buscar ser jefe de gobierno. Un chingo de gente se murió. Hay gente que está diciendo que los números pueden estar llegando hasta los 800 mil. Oficialmente, de COVID-19, se murieron 300 mil personas, pero sí tuvimos unas 500 mil personas de exceso de muertes. ¿Sabes lo que es esto? Usualmente en un país de este número de población, de 130 millones de personas, cada año se muere una cantidad de personas y cada año nace una cantidad de personas, ¿no? Son estimados. Bueno, durante la pandemia se murieron 500 mil personas más de las que usualmente se morirían en un lugar con 130 millones de personas. O sea, se murieron de repente muchas más personas. Y obviamente la pandemia tuvo un chingo que ver y también estuvo bien cabrón que cuando empezó la pandemia en México no queríamos admitirlo. El presidente salió enfrente de todos y dijo ¡Salgan! Yo les digo ¡Vengan a comer tamales! El presidente no lo quiso admitir, nadie lo quiso admitir. Entonces los primeros casos de COVID-19 se marcaban como gripas atípicas. ¿Te acuerdas de este pedo? Entonces, Hugo López-Gatell claramente cometió varios delitos y si entra otro partido político al poder, hay gente de esta administración que se va a la cárcel y creo que él sería uno de ellos. Entonces, obviamente ahorita está buscando cualquier puesto. Ser jefe de gobierno, amenazar que quiere ser jefe de gobierno para que le den diputación o un algo y está buscando como inmunidad de acuerdo con algunos analistas. Entonces, hey, ¿qué es lo que opinas? Al respecto, ¿quién crees tú que llegue a ser jefe de gobierno en la Ciudad de México? Es técnicamente de los políticos que estarían más cercanos al presidente o presidenta durante la siguiente administración. Puede ser Omar García Harfuch ha sido criticado por algunas personas como todos los políticos pero si tiene que ser alguien de Morena creo que Omar García Harfuch está en un mucho mejor lugar que Hugo López-Gatell. Pero, hey, ¿qué es lo que opinas? Al respecto, la sección de comentarios está aquí abajo y si eres de la Ciudad de México te mando un abrazo, te suena más que lo mejor y qué bueno que sobrevivimos la pandemia. ¿Te acuerdas de esa mierda? Qué bueno que sobrevivimos esa madre. ¿Qué pasó con pandemia? ¿Te acuerdas? ¿El panda? ¿Qué pasó con ese carnal? Pero bueno, ¡Dyay! Vamos con noticias que vieron desde Monclova ya que Chucky está de regreso. ¿Qué? Ajá, un saludo a toda la gente de Monclova el día de hoy posiblemente tuvieron la noticia chistosa del fin de semana. Qué bueno, siempre es bueno hablar de tonterías, siempre es bueno hablar de memes. Bueno, esto es entre noticia chistosa y no, había un señor en la calle con un Chucky y como que buscaba asustar a la gente o se acercaba para asustar a la gente y luego sacaba un cuchillo de verdad e intentaba como asaltar a las personas de denme varo, denme varo. Entonces, ajá, había un carnal que claramente no estaba en sus cinco sentidos o en el 100% de su mente. Este carnal empezó a amenazar a gente con un cuchillo y con un Chucky y obviamente llega la policía, arrestan al güey que anda amenazando a gente con un cuchillo y también terminan arrestando al muñeco. No sé si lo hicieron por meme mame. O sea, no sé si a los policías les pareció chistoso de que güey ponle esposas a ese pinche Chucky. Ja, 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 ja. Entonces, ajá, arrestaron al muñeco. A un muñeco le pusieron esposas un chiste interno ahí en Monclova, pero esta noticia terminó llegando hasta Alemania. Ja, ja, ja. Alrededor del mundo yo vi clips de otros medios alrededor del mundo que decían un vato estaba asaltando gente con un Chucky y arrestaron a Chucky también. Le dio la vuelta. Te puedo garantizar que el creador de la película ya vio estas imágenes en donde arrestaron a Chucky y le pusieron esposas. No sé si era como un chiste interno pero lo sacaron de contexto y lo hicieron todo el mundo. Está saliendo la imagen de que en México arrestamos a Chucky porque creíamos que se iba a ir corriendo que es lo que opinas al respecto. Un saludo a toda la gente que está en Monclova. Qué chingón. Gusto saludarlos y qué bueno que la noticia que está saliendo desde allá en este momento es una noticia chistosa. Nada más. Arrestaron a Chucky. ¿Cómo ves? Ay, damas y caeros. Vamos con noticias de fútbol americano ya que este fin de semana la NFL confirmó quién iba a ser el show de medio tiempo para el Super Bowl. El Super Bowl estará sucediendo en febrero del próximo año pero siempre se hace mucho de pedo sobre quién va a ser el show de medio tiempo. Por ahí se estaba moviendo mucho el nombre de Taylor Swift pero no. El día de hoy se está confirmando como el Super Bowl va a suceder en Las Vegas y Usher tiene en este momento residencia en Las Vegas. Residencia significa que todos tus shows los haces en Las Vegas. Adele tiene en este momento residencia en Las Vegas en donde todos sus shows en lugar de que el artista se vaya de tour por todo el mundo oye, que el mundo venga a mí entonces la gente busca un fin de semana que puede ir a Las Vegas y ahí es cuando deciden ver al artista que pueden. Un montón de artistas han tenido residencia en Las Vegas. Bueno, en este momento Usher tiene residencia en Las Vegas entonces tú puedes ir a Las Vegas un fin de semana e ir a un show de Usher. Órale, lo acaban de anunciar como el acto de medio tiempo para el Super Bowl que viene. Va a ser en el estadio de los Raiders que es en este momento uno de los estadios más caros de todo el mundo. Es un estadio convertible pero no nada más el techo es convertible sino las paredes. Es carísimo. Este pedo es carísimo, es ridículo y a mí me sorprendió que ese estadio así de caro no va a ser uno de los estadios del Mundial 2026. Ajá. En Estados Unidos tienen tantos estadios que dicen güey, el de Las Vegas olvídate. El de Las Vegas no va a ser estadio mundialista y ya, qué locura. Va a haber el estadio de los Rams, el estadio de los Dallas Cowboys van a ser estadios mundialistas pero el estadio de Las Vegas no. Pero bueno, hey, acaban de anunciar a Usher como el acto de medio tiempo para el Super Bowl del próximo año pero esa no es la noticia más grande del fin de semana relacionado con fútbol americano. Sorprendentemente no es la noticia más grande pero es la noticia más comentada de este fin de semana. Taylor Swift Taylor Swift ella fue a un partido de los Chiefs y esa es toda la noticia. ¡Listo! Ella fue a un partido de los Chiefs aparentemente hay un jugador que se llama Travis Kelsey lo reconocerás porque él tiene otro hermano que se apellida igual Kelsey y ellos jugaron el Super Bowl ambos hermanos jugaron el Super Bowl y la mamá fue como la estrella del Super Bowl el Super Bowl pasado por cara de no mames son dos hermanos jugando un Super Bowl ¿cuándo fue la última vez que pasó esto? Travis Kelsey tiene un podcast con su hermano ¿no? y en este podcast Travis dijo güey yo fui al estadio y tenía mi número en una de estas pulseras y se la quería dar a Taylor Swift y no me la aceptaron o sea no se la pude dar pero el vato dijo voy a intentarlo quiero salir con Taylor Swift entonces voy a tirar mi tiro voy a shoot my shot todos dijeron de que ah va a intentar salir con Taylor Swift jaja que chistoso se sintió como un meme y luego pasaron como dos semanas más y el hermano llegó a confesar o sea le llegó a salir en un programa de radio en una entrevista que le estaban dando el hermano dijo sí creo que creo que están saliendo y mucha gente dijo o sea están exagerando se están intentando colgar del tema de Taylor Swift en algún momento se habló de Fernando Alonso el corredor de de Formula 1 de Aston Martin en algún momento se habló de Fernando Alonso que posiblemente él estaría saliendo con Taylor Swift y Fernando Alonso no lo desmintió el vato como que jugó con el tema porque le consiguió un montón de clics le consiguió un montón de atención bueno la gente creía que era lo mismo como que estaban jugando con el tema de salir con Taylor Swift para conseguir clics para buscar vistas y bueno este fin de semana Taylor Swift terminó apareciendo en el estadio de los Chiefs y aparte al lado de la mamá de Travis Kelsey entonces sí se sintió como bastante oficial parece que Taylor Swift está saliendo con Travis Kelsey y este no es un programa de chismes entonces no estamos hablando de eso en específico de lo que vamos a hablar es del efecto Taylor Swift ya hablamos sobre cómo Taylor Swift llegando a la ciudad de México terminó generando una derrama económica de miles de millones de pesos cuál es el efecto de Taylor Swift esta morra todo lo que toca lo convierte en oro el día de hoy se está reportando que Travis Kelsey las playeras de Travis Kelsey la jersey oficial de los Chiefs las ventas de esta playera aumentaron un 400% o sea se vendieron un chinga madral más de playeras porque ahora las Swifties dicen wey voy a ir al concierto de Taylor Swift tienes que ir disfrazada de una era y bueno ahora aparentemente van a ir varias personas disfrazadas de la football era de Taylor Swift nada más hey qué es lo que opinas al respecto qué locura que todo lo que toca Taylor Swift lo convierte en oro qué locura que lugar donde llega parece que genera una derrama económica y salva el lugar y la economía y los hoteles qué cabrón y qué chido que vino a México y tuvo cuatro fechas la neta qué cool que México fue parte de su tour mundial creo que sigue un tour por Sudamérica que estoy seguro que le va a sorprender la afición argentina la audiencia argentina estoy seguro que Taylor Swift no ha visto una cosa así y de ahí creo que va a Europa y regresa a Estados Unidos entonces sí muchas personas estaban diciendo que seguramente va a haber fans que vayan con la playera de Travis Kelsey seguramente va a haber gente que se va a disfrazar en Halloween de Taylor Swift y Travis Kelsey entonces que por eso estaban llevándose la playera pero hey aumentaron las ventas un 400% necesito que Taylor Swift use Amigos Cool no sé cómo lo voy a hacer se lo tengo que aventar se lo tengo que mandar por todos lados pero si consigo que Taylor Swift use Amigos Cool ya chingamos pero bueno nada más el sucedió que es lo que opinan al respecto de ay vamos con noticias que vienen desde Hollywood ya que saben cómo en este momento los escritores en Hollywood están en huelga bueno todo parece indicar que están a punto de solucionar esta huelga están a punto de llegar a un acuerdo con las casas productoras las casas productoras en este momento se están muriendo de hambre los actores también los escritores también hay una huelga en Hollywood en este momento y a nadie le importa porque todos tenemos cosas que hacer pero los escritores estaban diciendo oye qué pedo por qué no me están pagando y también están diciendo oye qué pedo que ahora va a llegar la inteligencia artificial y yo voy a perder mi trabajo y aparte me estás pagando poco por el trabajo que ya estoy consiguiendo van a llegar a un acuerdo con las casas productoras porque los escritores estaban diciendo wey necesito que me pagues más soy la columna vertebral de toda esta serie yo le estoy escribiendo necesito que me pagues correctamente qué pedo que los escritores ganan una cantidad y de repente el CEO de Disney gana 400 millones de dólares sí obviamente Disney no es nada más la última película que hicieron o la última serie en Disney Plus que hicieron obviamente tienen parques tienen merch tienen un historial enorme de marcas y de cosas pero los escritores estaban diciendo wey qué pedo que está muy disparejo el pago que tiene el CEO con el pago que tiene el escritor necesitamos mejores regalías parece que están llegando a un acuerdo y esto significaría también que regresan un montón de talk shows regresan un montón de programas que son como estos late shows desde Stephen Colbert hasta Jimmy Kimmel Jimmy Fallon ellos llevan ya como unos tres meses sin hacer contenido llevan como tres meses sin hacer un solo programa en este momento la mitad de Broadway está apagado no es nada más Hollywood sino también Nueva York entonces hey hemos estado sucediendo qué bueno que llegaron a un acuerdo aún así no van a regresar ciertas producciones sabíamos que se había pausado Stranger Things se pausaron varias producciones que tiene Netflix bueno los actores también están protestando esa es otra protesta completamente diferente pero si los escritores ya se liberan ya van a regresar ciertos programas de televisión lo cual está bastante cool pero ahora falta que se solucione también la protesta de los actores porque los actores están diciendo sí wey qué pedo que no me están pagando regalías por lo que estamos haciendo que está apareciendo en Netflix todos los días qué pedo que los actores no reciben regalías por las plays que están consiguiendo o que su papel consiguió y que es en este momento lo más grande dimos el ejemplo de Betty la Fea Betty la Fea por cuánto tiempo ha estado en el top 10 espero que le estén pagando a los actores porque su trabajo que es un trabajo bien hecho que ha cautivado a las audiencias no es nada más hacer el episodio y ya o sea te tienen que pagar cada que ese episodio aparezca en algún lugar o cada mil vistas te tienen que dar una cantidad entonces ojalá que le estén pagando correctamente a los actores los actores están luchando por sus derechos y pues si no los vamos a ayudar no te metas en el camino nada más ojalá que peleen por sus derechos y peleen por contratos bien pagados cuando tú hablas de actores la gente piensa en Robert Downey Jr la gente piensa en Margot Robbie y no estamos hablando de un montón de actores que tienen nada más pequeños papeles y consiguen dos o tres papeles al año y apenas están sobreviviendo pero también ayudan a que las producciones estén chidas entonces ojalá que consigan esas regalías ojalá que les vaya con madre y pues qué bueno que ya se solucionó la protesta de los escritores nada más ahora a ver qué pasa con la inteligencia artificial porque si Warner, Disney y todas estas productoras dicen ok, no vamos a usar inteligencia artificial alguien sí va a usar inteligencia artificial y va a terminar creando contenido que no estás viendo en estas plataformas alguien va a lograr algo muy interesante con la inteligencia artificial y eso pues va a estar duro nada más habrá que ver qué es lo que viene pero muy seguramente es en menos de 10 años estamos viendo películas hechas 100% con inteligencia artificial sin humanos tocando absolutamente nada pero bueno para eso falta un ratito más pero ahí viene hay que estar preparado y bueno damos así que ayer yo soy el Kowon y esa fue tu 12 te mando un abrazo te quiero un chingo te deseamos que a lo mejor espero que tengas una excelente semana última semana del mes de septiembre este jueves se viene una bomba asegúrate de estar suscrito asegúrate de ver lo que viene este jueves no te vayas a perder ese video y al mismo tiempo ya me puedes seguir en TikTok si quieres ya tengo una nueva cuenta y ya nos vemos el de mañana con tu 2 desde la información que tengas excelente semana chao